Son la humedad y besos yo de ti Me encuentro en mi adiós con el mío de ti Y ella me dijo así A la salida El mundo de los dulces Salgamos a joder Busquemos en el año Que nos hizo feliz Vuelvo 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 Me dejé de ti Sin saber por qué Y yo la vi Son la frente al mar Bajo el cielo Azul De Puerto De Puerto No Susurrado una flor Y un amor que se llevó El menor vendía el mar Y el hielo que nos llevó Silencio sin piedad Encontraré al valor Para hacer la soledad Silencio sin piedad No, no, ¿qué pasa? Cuarto, oh, oh, oh Cuarto, oh, 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 oh Cuarto, oh, 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 oh Me haré que pedir Sin saber por qué Vis subscriptions Orar YouTube High empezó Supongo Blue % No, 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 oh, oh, and bother La la la, la la. Mi cuento. Mi cuento. ¡Gracias!